Siempre hay actividades para compartir desde el Club Regatas Corrientes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes al Club Regatas Corrientes. Bueno, como vos bien lo dijiste, estamos celebrando el Día Internacional del Tení de Mesa, que fue el día de ayer. Y bueno, hoy convocamos a un torneo donde asistieron representantes de la provincia de Santa Fe, como sea en este caso Reconquista, y vinieron gente del Chaco y muy buenos jugadores del Chaco también. Sí, exactamente. Los tres entrenadores del Club de Corrientes, en este caso el Tano Rodríguez, que es el Tano Cayetano, que es el coordinador y el director técnico del equipo, estamos haciendo un buen comienzo de prácticamente temporada para nosotros, porque ya se vienen los torneos nacionales, los cuales empezamos a prepararnos para poder asistir. Y hoy estuvieron compitiendo 70 jugadores en la parte de singles, y hay 10 parejas en cripta para dobles. Sí, sí, hicimos tres torneos durante el verano, que justamente lo denominamos así, torneo de verano, y bueno, ahora comienza la parte de torneos nacionales, y ya nos estamos preparando para el día de Corrientes, que en este caso creo que va a ser el día 3 de mayo, más o menos, vamos a preparar un abierto que vamos a festejar el día de Corrientes. Sí, sí, vos lo viste bien, las imágenes hablan por sí solas, hay chicos que se están mezclando con la parte primera, nuestros chicos justamente bajo la dirección de Cayetano, están haciendo un muy buen papel, se están mezclando, ya no le tienen miedo a los grandes y los juegan de igual a igual. Es palo y palo, chico y grande, y ahora ya no hay diferencia, están todos, todos en el mismo nivel. Bueno, en este caso tenemos tres horarios, la escuelita de tenis de mesa está funcionando los días martes, jueves y sábado, de 10 a 13. La parte de adultos, que es un buen horario también para que la gente que está en la facultad, incluso, es lunes y martes, lunes y miércoles, perdón, de 22 a 24, bajo la dirección técnica del señor Carlos Núñez, que es el que le habla, y martes y jueves pueden venir a desarrollar lo que aprendieron el lunes y miércoles, vienen y juegan martes y jueves. Y después la parte de federado de los chicos está bajo la dirección técnica de Cayetano, que es viernes y sábado de 18 a 20 horas.